Día 550 desde que me gusta Hipnosis Microphone y ya soy toda una freestyler Hola, soy Rako y bienvenidos a The R-Song Como les estoy prometiendo, voy a estar subiendo más videos de Hipnosis Microphone De hecho, voy a hacer una pequeña sección de Hipnosis Microphone Porque Hipnosis Microphone ha estado con mucho auge en estos videos que he estado haciendo Mucha gente me ha estado diciendo, hey, deberías de hacer más videos sobre el tema O hablar sobre esta cosa, ha tenido muy buena respuesta, entonces aquí estamos Hoy les voy a hablar sobre alguna de las noticias más recientes de Hipnosis Microphone Porque ya había grabado este video y pasó a más cosas porque Kim Records de repente lanza todo el material sin avisar y es como de que... Ok, gracias Entonces, para iniciar con esto, vamos a hablar sobre el quinto live El cual fue Six Shots No lo pueden ver aquí, pero tengo 6x 6x dibujadas en mi pizarrón inspirado en el tema de... No sé si me confundí... No le digan mi mamá porque va a pegar Entonces, para iniciar, el quinto live estuvo... Creo que es la primera vez que he podido ver un live En live Sin partes cortadas directamente desde Japón Mientras ellos estaban allá performance, yo estaba aquí en mi cama llorando porque estaba todo precioso Entonces en este live hubo algunos anuncios también que pues obviamente ya han surgido Y todo el mundo pues probablemente está hablando de ellos, pero pues hay que mencionarlos también Sobre todo, de los anuncios más destacables fuera de la cuestión de las performance que hubo, que estuvieron On point En serio, yo me súper sorprendí y me puse muy emocional cuando empezaron a cantar Survival of the Illest Creo que era una de las canciones que esperaba porque recientemente fue sacada en el juego Entonces, pues, muchas gracias, muchas gracias También obviamente yo estaba esperando, ansiosa, ansiosa Estaba esperando ver las canciones de Osaka Division Porque pues es mi segunda división favorita ahora Entonces, pues estuvo muy precioso También la parte de MTC Pues estuvo On point, déjenme decirle El Uncrunchable Súper rifado como siempre Te amo como a la bebé, mi esposo precioso Cuando vean nuestra boda, ya recordar de este video Entonces, además de esto Tuvimos el anuncio del guidebook En donde Kim Records dijo Ni siquiera nosotros sabemos qué está pasando Y al parecer la gente tampoco está entendiendo qué pasa con el mundo de hipnosis microphone Así que vamos a lanzar un guidebook para que la gente y el fandom Conozca sobre el mundo de hipnosis microphone Porque déjenme decirles que el mundo de hipnosis microphone está Tu 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 O sea, ya ni siquiera sabemos qué está pasando Entonces, gracias papá Kim Records por darnos esto Y también tuvimos el anuncio del PV Del anime de hipnosis microphone El cual va a ser sacado el En junio En junio probablemente va a salir el cumpleaños de Ishiro Si eso pasa Yo lo dije También tuvimos el anuncio de una nueva canción y no tan buenas para incluir los 18 personajes, entonces estoy ansiosa por verlo porque pues quién sabe, tal vez es Hoodstar extendido o una canción nueva, entonces yo voy y espero que sea una canción nueva. También se tuvo el anuncio de una nueva división, creo que sí, que es la división de Chuku, donde pues obviamente ya si saben qué onda, estaría conformada por Otome, la líder suprema de Chuku, tendríamos a... Se me olvida el nombre de esta preciosa, hermosa mujer, y también tendríamos a Nemu-chan, la cual pues es la hermana de Samatoki, que ahora está con Chuku, que al parecer está hipnotizada, pero pues, cosas de la vida. Y bueno, vamos a pasar rápido a los anuncios del manga. En el manga, la historia está súper atrasada con toda la actualización de las canciones, entonces tenemos historias separadas de cada división, en donde tenemos la historia de Bibi con MTC, los cuales van a sacar, van a salir el nuevo manga el 25 de abril, sí. Y van a sacar una canción dúo con Chuto y Ryo. Hashtag bless, porque pues ellos son mis favoritos, yo los amo mucho, me encantan, entonces pues es muy bueno que vayan a tener una canción ellos juntos. Curioso, no sé por qué, se llama Private Time, entonces pues ya ellos sabrán por qué se llama así. ¡No, Dios santo! Y también vamos a tener el anuncio de Frimpos con Matenlo, en donde va a salir también una canción dúo de Jendais. ¡Oops! 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 ¡Sit name! Va a salir la canción de Gentaro, de Gentaro, Gentaro, uso de sí, de Gentaro con Dice. Entonces esta se llama Once Upon a Time en Shibuya, en donde pues podemos ver el lenguaje secreto de estas personas, ¿no? Yo, 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 hashtag yo. También ya salieron algunas capturas del manga de Doce Trajompo con Badass Tempo. Entonces este manga fue anunciado hace poco y ya salió el primer capítulo y déjenme decirles que... Mi bebé es Zazara. Es una tragic comedy. Ahora entiendo por qué te llamas tragic comedy. Y fue muy ansa de su parte darme eso y yo, ¿por qué revís a Zazara? Mi corazón se fue. También tuvimos un Rocho rebelde, delincuente, en donde ya se confirmó el hecho de que Zazara gusta de las personas con ese peinado. Y más que nada me gustó mucho porque podemos ver cómo Rocho se puso soft al encontrarse con Zazara. Ay, es que ellos dos también me encantan. Y sí, también ayer, el día de ayer. ¿Qué día voy a subir este video? No sé. Yo lo grabé en 8... ¿Hoy qué día es? Es 8 de abril. Ya sé que casi se va a acabar el evento de Río, no lo he acabado, pero ahí vamos. Ok, el día de ayer fue 7 de abril donde se revelaron los nuevos micrófonos de todas las divisiones. Así que vamos a ver un poquito de las imágenes. Entonces, tenemos el micrófono de Kuko, el cual es un bastón tradicional, estilo Buda Style. Buda Style, traditional bastón. Mi inglés es igual de malo que el de Samatoki. No es cierto, pero lo siento. Entonces, tenemos este que me gusta mucho, en serio. Creo que el bastón, creo que su micrófono está más alto que él. Pero, pues bueno. También tenemos el de Yushi, el cual... Déjenme decirles que yo esperaba otra cosa. Otro tipo de visual K. Me gustó el diseño de Amanda. Pero, en cuanto... No sé. O sea, sí me gustó, pero no me gustó tanto. O sea, está padre, pero no me convence para su persona. Espero que me medio entiendan ahí. Y tenemos el micrófono de el que no sabe contar, obviamente, de Hitoya. En donde, pues está padre. Lo más que yo hubiera esperado que hubiera tenido un pedestal. No sé cómo Memonios va a estar con las dos manecillas ahí cantando. Pero bueno, ya es cuestión de esto. Lo que sí vi en un fanart que estuvo muy padre. En donde probablemente, y espero que lo manejen así. Un ataque del micrófono de Yushi puede que Amanda se convierta como en un monstruo o algo así. Que me pareció muy gratificante si lo manejan de esa manera. Porque estaría muy padre que un ataque de micrófono fuera así. Pero bueno. Después tenemos los micrófonos de Don Zitara Humpo. Ahora tenemos el micrófono de Zazara. El cual es muy comedy. O sea, Mansai style, super sí. O sea, podemos ver que él ama el Mansai. O sea, él vive por Mansai. Entonces está muy padre, le queda. Y me encanta que todo Zitara Humpo tenga el color dorado. Después tenemos el micrófono de Rocho. O sea, clases online, virtual live. O sea, ya si él está dando clases y quiere ponerse un micrófono. Ya todos van a pensar que va a ser un ataque y sus alumnos se van a asustar. O sea, ¿por qué es manos libres? Yo creo. Esta es la teoría dividida de que porque él es muy tímido y no quiere tener un micrófono flashy. O porque en realidad quiere tener manos libres para darte un buen. Entonces pues, ya veremos por qué. El micrófono así incluso está sencillo, queda con su persona. No lo voy a negar, pero... Rocho. ¿Por qué? Bueno, y después tenemos el micrófono de Rey. El cual está padre. Creo que fue uno de los mejores diseños de micrófono. Me gusta mucho. Está muy flashy, muy así. Yo me hubiera esperado algo más... Jen, Jen, Bill, Bill. Porque creo que con el diseño de su personaje casi no queda. Creo. Más bien, sí se ve bien el micrófono. Pero hay una teoría que leí. No recuerdo, voy a poner aquí el Twitter. Que de hecho se le robaron la teoría. Malditos. Pero es una persona que yo sigo en Twitter que dijo una muy buena teoría sobre cómo está relacionado con el Dios Ra. Entonces, chéquenla. Está padre el por qué el micrófono de Rey es así. Y bueno, ahora para terminar nos vamos a ir con los anuncios de los stage. Ok, en donde el 22 de abril va a salir el DVD Blu-ray del stage de Rule Track No. 1 de Buster Bros. Mature Crew contra Knorr Buster. El cual pues es el stage de Gnosis Microphone Track 1. Este va a ser el release. Van a ver pues tanto mercancía, fotos de los personajes, de los estos. Y a pesar del hecho de que ya se ha anunciado el Rule the Track No. 2. Free Post Mater, lo con no sé quién más. Pues este se ha atrasado y al parecer no va a salir hasta mucho después. Por cuestiones del coronavirus en Japón y pues toda la contingencia que he estado viendo. Entonces este Rule the Stage ha sido atrasado y no se sabe cuándo va a salir. Pero pues ya tenemos al menos una fecha de lanzamiento bien dirigida del primer Rule the Stage. Que déjenme decirles que está muy padre. Vayan y denle amor a la canción Give Me The Mic. Está muy padre, me gusta mucho. Creo que la única voz que no me gustó fuera de chuto. Cosa que me duele en mi corazón. Pero bueno, el actor sí me gusta. Y creo que eso ha sido todo, todo, todo. Igual si tienen alguna duda, alguna teoría, algo que quieran que comparta con ustedes, déjenlo en los comentarios. Próximamente voy a hacer un video de qué es hipnosis microphone, pero resumido. Porque el primero tardó mucho y eso es algo malo en mis videos, lo siento. Tardo mucho explicándolo, entonces voy a tratar de resumirlo. De hecho ya tardé mucho con este video, así que les voy a dejar. Arriba derchi. Y hipnosis microphone. Hashtag quedante en casa. Y así.